Y en esta canción, evidentemente, hará falta vuestra participación, hinchando esta vena de aquí, o esta de aquí, gritando a grito pelado, cuando esa olvidora os lo indique, o sea, cuando os habla de la Real García, no pasa nada. Bueno, muchas gracias por haber venido. Ha sido el primer jueves de esta nueva temporada. En Las Felicias seguiremos el jueves que viene, y de momento todos los jueves de noviembre también. Me imagino que continuaremos, y de hecho ya tengo pensado el cartel de noviembre, y ahora que ya sabéis lo bonito que es un concierto en canto, podéis ir y evangelizar a vuestros semejantes. Si os ha gustado, traéis a vuestros amigos, y si os ha gustado, traéis a vuestros enemigos. Todos serán bienvenidos. ¡Gracias! Smiling through, just like you, always know, till the blue skies dry, the dark clouds far away. So will you please say hello to the folks that I know, tell them I won't be long. They'll be happy to know that it's yours, amigo, I was singing in the sun. We'll meet again, don't know where, don't know when, but I know, we'll meet again, some sunny day. Keep smiling through, just like you, always know, till the blue skies dry, the dark clouds far away. So. I. I. Música We'll meet again, don't know where, don't know where, but I know we'll meet again Some sunny Thursday, in the delicia, keep smiling through, just like you, always do, till the blue skies dry, the blue clouds far away... Ya, otra cosa es, yo sé que no sabes la letra, pero es lo mismo, esta se canta con la carballeira, esta se canta diciendo... La 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 la... Shhh, so will you please say hello, to the folks that I know, tell them I won't belong, they'll be happy to know, that as you show me go, I was singing this song... We'll meet again... La la la... La la la... La 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 la la... Cakes flying through, just like you always know. Oh 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 oh. Till the blue skies drive the North which faaaar awaaay. ¡Gracias!